Ya está la mesa servida, con Victoria Igualada que no puede faltar algo, la pastelería de Victoria Igualada es imposible porque vos llegas y tenés desde cuadraditos, tenés también si no budines, tenés box donde podés elegir que cuadraditos podés elegir. Porque está bueno eso, porque vos llevas un box cuadrado y no tenés que estar llevando una torta entera, elegís que querés, entonces podés llevar cuadrados también que vienen de pastafrola, vienen de ricota, de limón, vienen de manzana, un montón de gusto y si no tenés los budines también, que si vas a tomar un mate con amigas no te debe faltar toda la variedad que tiene. Tiene de los fit y de los no fit y también tiene los desayunos porque te espera cada mañana a partir de las 7 de la mañana ya está abierto Victoria Igualada para que vos puedas desayunar y podés elegir los diferentes promos de desayuno que hay porque tenés desayunos también saludables, otros que no son tan saludables porque necesitas un buen aporte calórico para empezar la rutina de la mañana. Tenés de todo, querés quedar bien con alguien, te olvidás de regalar algo, no podés dejar de llevar algo de Victoria Igualada. Así que ya los chicos que realmente siempre nos están atendiendo de primera, hoy tenemos una tarta ricota, qué rico, ¿quién no le entra a la ricota? Que es como, viste, justo para el cafecito de la mañana. Vos decís, esa cuestión que a media mañana me da hambre, un pedacito de esta tarta, qué rico, ricota. Y los alfajorcitos de maicena, los tradicionales alfajores de maicena que vienen chiquititos como Merlín que tenemos también y es así de ese tamaño, son riquísimos. Entrá a la página de Victoria Igualada y podés hacer tu pedido y ni siquiera tenés que ir a buscarlo, te lo llevan hasta tu casa. Gracias, Victoria. Y vamos a ir a Vía Verde, la parte saludable. Yo cuando voy al Iper no dudo en buscar algo saludable y lo mejor en Vía Verde porque tiene todos los vegetales y frutas que utilizan para sus comidas frescas, de estación. Las que están en el momento, nada de, usan conservantes ni tampoco que puedas encontrar algo con un sabor. No, todo como he hecho en casa. En este momento trajo algo sumamente que aporta un montón de vitaminas y tiene un montón de minerales también y caroteno. Tenemos una tarta, por ejemplo, de espinaca, que si vos tenés una tarta, vos fíjate que la masa es súper finita, no es el socotrasco de masa ni nada. Y acompañada con una ensalada donde puede ser zanahoria que te puede aportar caroteno, que está bueno para el color, para la vista. Dicen, yo tendría que comerme un campo de zanahoria para mejorar la vista que ya la perdí. Pero bueno, ahí tenés un menú que te elige Vía Verde o también los diferentes snacks que podés encontrar. Ensaladas de diferentes gustos, fíjate. Acá tenemos unas con hojas verdes, tenemos con hongos también, con pedacitos de jamón, de queso. Tenemos la otra que viene rúcula, esta tiene rúcula, tomatitos, cherry, zanahoria, arroz y lentejas. En la medida justa que los nutricionistas te piden que no debe pasar de este tamaño, porque si no, vos podés decir, es sano, pero no te podés servir una bandeja. Así que pasa por Vía Verde y alimentate sanamente. Bueno, nos vamos a ir al centro de la... ¡Uy! Nuestra psicóloga. Hablando de comida, ¿viste? De la comida salto con vos. ¡Qué rico! Bien, pero buenos días, mi querida Nati. Buenas, ¿cómo andas? Bien, mira, ya cuando yo largué el tema que eran adicciones alimentarias, la gente dijo, ese es el mío, porque realmente nos lleva, sobre todo el invierno, a acercarnos mucho más a las comidas y todo eso. Pero yo no sé si tiene que ver con parte de la angustia, de algún desorden, cuando nosotros empezamos a tomar alguna adicción, sea tabaco, alcohol, comida, como en este caso. Tiene que ver como la palabra lo dice adicción, que implica una dependencia, yo no lo puedo dejar de hacer muchas veces, que tiene que ver más con la conducta, no tanto con el alimento. Obviamente que los alimentos en el invierno siempre son ricos en grasas, azúcar y sales, esos se llaman los alimentos confort, digamos, esos alimentos que los utilizamos para que nos active una parte de nuestro cerebro de recompensa. Entonces nos hacía, decimos, rápido, pero emocionalmente, cuando estoy nervioso, cuando tengo como estrés, estoy angustiada, siento ansiedad, muchas veces tiene que ver con esto de la oralidad también, esta ansiedad. Ahora, ingiero ese alimento y me siento mejor, pero termina siendo como un placebo, digo yo, de ese alivio, de esa ansiedad. Porque la verdad que no, porque con el tiempo me doy cuenta que apareció de vuelta la angustia, ingerí ese alimento, no tuve el control, la conducta de poder controlar cuánto ingerí de ese alimento, porque tú siempre no hay un alimento prohibido o un alimento permitido. Es la carga emocional y el significado que le damos a eso de alimento. Ayer, por ejemplo, una paciente me decía, mira, yo he tenido que cambiar mi alimentación, pero hay algo que para mí es mi monstruo, que son los alfajores, obviamente, de chocolate. Me dice, es un monstruo, en mi casa no puedo, paso por un lugar, no, no me olvido de comprar tal cosa en el supermercado para evitar pasar. Entonces, ahí vemos que ya está condicionando. La comida no es nuestro enemigo, la comida es necesaria. Hay que saberla en la medida, como uno... Totalmente equilibrar, yo siempre digo, porque una buena alimentación, uno se siente bien, porque después de comer ese tipo de alimento, muchas veces nos sentimos pesados, obviamente esto al sedentarismo. Después empieza la culpa, empieza toda esta rumiación de estos pensamientos de, porque comí, viste, que no tendría que haber comido, entonces ya el alimento ya me cabe mal, porque yo siempre digo, nuestro intestino, la parte digestiva, nuestro segundo cerebro cerebral, digamos, emocional. Entonces, todas esas sensaciones nos generan angustia. También tiene que ver con recompensa, el alimento eso. Muchas veces se ha utilizado, si vos ves cuando son los chicos, que te dicen, bueno, si te portás bien, te vamos a dar tal alimento. Como una recompensa, un premio o un castigo. Muchas veces también tiene que ver. Y te vas a ir a la cama sin comer. Tiene esa connotación emocional, que eso también es importante tener en cuenta. Con el alimento no podemos, porque el alimento lo necesitamos, no puedo premiarlo por algo o castigarlo por algo. O a veces cuando los ves son chiquitos, no vemos cuál es la necesidad realmente. A veces el niño llora, le ponemos el pecho, le damos una mamadera o le damos algo para comer. El niño tiene otras necesidades. No solamente la comida. Ahora cuando la persona, por ejemplo, está terminando de almorzar y ya está pensando qué vamos a comer a la noche o qué rico sería que esto. O sea, eso es también parte de esa angustia de decir, quiero tener ocupado de alguna manera esa situación no resuelta, en preocuparme en hacer de comer, en comer. Entonces, es una enfermedad. Sí, 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 es un trastorno, bien, en esto de la adicción. Porque ya implica como esto del consumo en exceso muchas veces de determinados alimentos. Esta conducta que lleva a buscar obviamente el alimento, a estar tener estas ideas o estos pensamientos obsesivos con respecto al entorno del alimento. Entonces, yo siempre digo, es importante, necesitamos alimentarnos, pero también hacerlo consciente. Porque a veces vos no tenés el control de cuánto ingerís o no, porque lo hacemos de forma automática. Nadie se toma un momento, un tiempo, a lo que yo siempre digo, el maifun es alimenticio, que se utiliza mucho esto, que es estar aquí, en el ahora, en el presente. Yo me tomo un momento de ponerme, no sé, digo, como el niño chico, el mantelito o el individual, de comer, dejar los cubiertos, sentir con los sentidos, los cinco sentidos, el alimento. Si vos te pones a pensar, cuando es la hora de almuerzo, cena, en una casa de familia, que puede ser la casa del señor o de la señora, que con tanto amor hizo un plato de comida, y que vos decís, no alcancé a ponerlo a la mesa, no habló, tragó, dame más. Y es como, estoy apurado. La televisión, es como que tiene que estar todo un contexto al lado donde no me permite realmente conectarme con lo que realmente estoy haciendo, que es comer. No, obviamente hay estudios que se dice que no tiene que haber televisión o ningún elemento distractorio que no nos permite poder prestarle atención al alimento que estamos comiendo. A veces vos te das cuenta que justo los noticieros, o que la verdad que no es nada noticias buenas, nada copadas, por así decirlo, están en la hora de comer. Entonces yo ya estoy ingiriendo toda esa mala onda, toda esa preocupación, entonces me cae mal el alimento, o a veces las discusiones también se generan. Porque muchas veces es el momento que se puede reunir la familia, entonces esto de grito, no, bueno, sí, un portazo, me voy. O está la persona sirviendo y los otros ya están comiendo, es como que tampoco se espera. Qué difícil que es para cuando hay alguien que pone los alertas y, por ejemplo, hay una mamá, una abuela, no, no comas, no es porque uno no quiere que coma, o es porque está viendo el abuso que hace en el uso de la alimentación. Y entonces, ¿qué hace esa persona? Entra a tomar otras también, otras adicciones, que es la mentira. Porque espera que vos no estés, que salgas y esconde la comida para poder seguir comiendo. O sea, y se van sumando otras adicciones que vienen por la mentira, el esconder, el guardar. Se genera un círculo vicioso. También esto de la mirada que está socialmente, todos acá en la Argentina, si nos juntamos, siempre va en torno de la comida. Yo creo que no te juntabas con un compañero de trabajo si no hay un cafecito de por medio. O nos juntamos, o el mate. Siempre tiene que ver con respecto a esto de lo social, el alimento. Pero, ¿cuál es el tema? Esas personas protocolarmente comen bien. El tema es, son los atracones, lo que es a la escondida, lo que es cuál es nadie me ve. También tiene que ver por la vergüenza, tiene que ver por la culpa, tiene que ver, porque obviamente es una situación, una acción, una conducta, autodestructiva. Y rebelde, porque cuando hay alguien que está queriendo ayudar, es para él un contrincante saber que hay alguien que te está diciendo, no, no, no está bien, no está bien. ¿Por qué no está bien? Si es comer. Me privo de otras cosas. Una adicción como esta de la alimentaria, ¿suma otras más? A medida que no se controlen y que no se hagan... Si tiene que ver con una dependencia, digamos, entonces lleva varias situaciones. Esto desde mentir, de engañar o el aislamiento muchas veces social, de lo que implica, porque si no me siento expuesto, me siento juzgado, a ver qué como, no como. Y yo realmente estoy sufriendo, entonces. Yo ingiero muchas veces alimentos para tapar algo. En cuanto a la obesidad, muchas veces yo siempre digo psicológicamente, quiero ganar volumen para llamar la atención o para que me presten atención. Obviamente, en el mundo necesito ganar, no necesito desaparecer, necesito que me tengan en cuenta. Pero es obviamente un síntoma, porque la verdad que es un síntoma, porque es un síndrome muchas veces, hay un conjunto de cosas, baja autoestima, inseguridades, dificultad para expresar sus emociones, dificultad para autorregular las emociones. Entonces, estaría bueno que aquella o aquel que esté atravesando por una situación que yo creo que todos sentimos a nuestro cuerpo. Cuando algo no está funcionando, cuando no nos queremos hacer cargo, lo tapamos. Y cuando realmente sentimos o vemos o tenemos a alguien que está en esa situación, tratar de ayudarlo, de llevarlo, porque realmente es una terapia, más allá del nutricionista, hay un problema. Hay un problema y hay que atacarlo. Realmente estaría bueno ayudar nutricionista, psicólogo, porque hoy por lo general, los lugares que tienen desórdenes alimentarios o que personas con obesidad van acompañados de la actividad física, del psicólogo y la nutricionista. Es como un equipo de trabajo. Pues tiene que ver de una forma holística integral el abordaje. No tiene que ver solamente la comida, sino esa comida que viene a llenar muchas veces, que vacío viene a llenar. Como así también la actividad física es importante, porque la persona come, empieza a ganar volumen. Y me dice, yo no puedo ni caminar, no puedo subir una escalera, porque empieza entonces... Hay una limitación física, hay un malestar, entonces empieza el sedentarismo. Entonces cada vez se va haciendo como una bola de nieve mucho más grande. Y eso más angustia le genera. Y también la mirada del otro. Muchas veces, a veces se dice, ay, qué gordo que estás, viste cómo te has visto. O cualquier situación, puede ser que eso refuerce y sea totalmente y no sea lo contrario, digamos, lo que queremos lograr. Bueno, lo dejó hermoso a la situación. Es claro, hay en una adicción a la alimentación, en una persona que tiene esa angustia, hay un problema atrás de todo eso y estaría bueno abordarlo. En este caso, la gente quiere saber de vos dónde estás atendiendo o cómo entran a tu página, que es genial. Bueno, el Instagram es licenciado.nataliaarevalo, ahí me pueden obviamente contactar, ahí está toda la información del consultorio donde trabajo y también tienen post para poder ver y consultar. A mí me encanta porque los tips que mandás y todo son muy buenos, son llamadores. Así que la próxima, ya se me vino otra. Esa cuestión que tienen, sobre todo los adolescentes, la adicción a la mentira. A la mentira, a decir, me va bien la escuela, no te está yendo bien. Te estás llevando algo, no, no me lo llevo y se lo llevo a un puesto delante tuyo. Adicción, claro. ¿Qué se llama mitomanía eso? Sí, mitomanía, estábamos hablando ya de un trastorno. Ya de un trastorno, bueno, pero hay varios que ya tienen el trastorno cuando realmente no lo enfrentan. Así que ese va a ser otro tema, ¿te parece? Bueno, gracias Nati por venir, por siempre sumarte al equipo. Nosotros felices porque sos tan clara que nos dejás con un montón de preguntas. Así que vos querés preguntarle algo, entra a la página, búscala a Natalia Arevalo y sacate todas las dudas porque estás a tiempo y porque tienen solución. Nos vamos a ir a la pausa y ya venimos con mucho más. Sentite joven.